Se llama Más Allá, Más Acá. Poco a poco voy entrando en ese mundo letal. La vida me va faltando por un órgano vital. Si me falla el pulmón, no resisto la ansiedad. ¡Que me muero, que me muero! Necesito poder espiritual, nuevamente respirar. A mi cuerpo ha de llegar el fluir y refluir de oxígeno. Poder respirar y apresto pulmón vivir. Me falta el corazón, ya no lo puedo tener. Lo más bello de la vida es la sensación de amar. Sin amor no tengo vida. ¡Ay, que me voy al más allá! ¿Y el donante dónde está? Yo quiero seguir viviendo. ¿Quién me puede el amor proveer? Si a ti no te sirve ya, ama conmigo un tiempo más. Sé tú el sol de mi vida. Ilumina a mis demás. Dóname tu amor. Sé mi humano sol. Al menos con un riñón, filtrarlo podría todo. Fuera los tóxicos desechos. Onda, para adentro va. Sí, células y proteínas recorrerán mi vivir. Si por esa gracia celeste, alguien que me diera un riñón, un plus de amor que me da. Miedo no tengas, por Dios, si a ti no te sirve ya, date una oportunidad de vivir el más acá. Ese hígado que habla por mi piel, solo un trozo, nada más. En caso de ser bondad de un vivo, y me lo quiera proveer, quitará mi mal color, me pondrá una bella piel. Fuera, ese amarillo verdoso, solo tú verás la luz de mi profunda epidermia. Solo un trozo, por favor, en mí tu cuerpo regenerará. Por tu generosidad, dame un hígado o una sesión. Yo tengo la cavidad para que vivas tranquilo y yo con serenidad. Pero si el trasplante tarda y no hay compatibilidad, no me hagáis mal pensado, que voy a soñar con vosotros. Si nadie lo dona, yo no lo puedo evitar. Y cuento las carreteras, accidentes semanales, y comparo otros años, otros días, otros meses, otras horas. Son segundos. La antorcha volcada ya, la moira me ganará, si no hay un presto dolante que a mí me permita al destino golpear. Si decides tu órgano donar, en mí vivirás tu más allá. Si se trata de mí misma la experiencia más bonita que una madre ha de tener, estará empañando el amor si al hijo hay que trasplantar. Es la culpa que me invade, aunque no sea verdad. Un terrible sentimiento, su órgano cederá al hijo para los dos disfrutar. Disfrutar de otra vida, de su sangre, desde allá y desde acá. Solo un ser caritativo al que no le sirve ya, podrá su órgano ceder. A él, este canto vivo. A él por quitarme la ansiedad, a él por sufluir en mis ríos, a él por mi buen color de savia, a él por mi viveza clavel. A él, a ese generoso ser, por darse otra oportunidad de vivir el más acá. Y lo digo, y lo pregono, eso es generosidad. Si a ti no te sirve ya, date una oportunidad de vivir el más allá. Seré tu templo de amor. Seremos uno, los dos. Si a ti no te sirve ya, dame una oportunidad de vivir el más acá. Dona tus órganos. Date vida.